El 22 de mayo de 2010, llevo adelante un proyecto social, solidario, cultural, educativo, costero y argentino. Es un proyecto radial que llevo la seguridad, el medio ambiente, la ecología y la reflexión a las familias. He ido a muchos premios. Afortunadamente el programa es un tema, ha sido galardonado en todos. A todos, inclusive hace dos semanas atrás me dieron el premio a la trayectoria, el premio Raíces 2017. Y bueno, estoy saliendo en Radio Nativa de Santa Teresita, FM 93.5. La Asociación de Fomento de San Bernardo nos dio sin cargo el lugar, o sea que no pagan nada. Y recién cuando le entregamos el premio Mar Solidario de Oro a Fomento, porque la verdad la labor solidaria que hace es maravillosa y es un ejemplo, como también le hemos entregado a los peluqueros y peluqueros solidarias de Mar de Ajó, le hemos entregado el premio Mar Solidario de Oro a la Fundación Los Principitos de Retiro. Lo que vos ves acá en el teatro tiene un mes de inscripción, porque no conseguíamos el lugar. Y yo le agradezco a Fomento la apertura de las puertas. Un mes, y fíjate el show que hay, toda gente que se sumó. Y te voy a decir, y me pone muy contento, que la primera estatuilla del premio Mar Solidario está en la Casa del Señor. La recibió el padre Daniel de la parroquia de San Bernardo, que vino a bendecirlas. Y este premio está en manos del Cristo, es un premio totalmente apolítico, no es racista, es un premio donde nos encontramos todos los que tenemos que estar. En un mundo donde la mentira, la mandala, la violencia, el egoísmo y la hipocresía está tan presente, ser solidario es un acto revolucionario. Y viva la revolución. Y aquí yo puse también que la calidad de un evento no se mide por la cantidad de personas que asisten a él, sino por los valores humanos que estas personas tienen. Y también le agradezco mucho a Carlos Brom por esta entrevista, porque me entrevistó también en la 99.9, pasó el spot y la verdad que estoy muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.